¡Hola a todos por que estén muy bien! ¡Bienvenidos al capítulo número 58 de Pokémon Adventure Red Chapter! Esta vez es que es justo donde lo dejamos Y les cuento que he cambiado a Aerodactyl Aero por B Y bueno, está en nivel 40, no se quedó tan atrás Así quedó perfecto Y bueno, cambié a B porque las líneas del líder de este gimnasio Que nadie sabe quién es Cambia si tenemos a B con nosotros Ok, iniciamos el capítulo 28 de Team Rocket Vamos a ver qué tal nos va en este gimnasio Que supuestamente está abandonado Pero ya veremos Veamos... La movida era creo que este el segundo y sí Perfecto Bueno, eso fue rápido Vamos a ver qué tal nos va contra el jefe ¿Qué? ¿En dónde está el líder? Sabía que eventualmente vendrías Bienvenido al gimnasio de Ciudad Verde, Red de Pueblo Palida ¡Eres el señor de los fósiles! La última vez que nos vimos fue en Ciudad Plateada Así que eras un Lee Soy el líder del gimnasio de Ciudad Verde Te enfrentaste varias veces con el Team Rocket Ahora conoces a su líder Puedes llamarme Giovanni Pikachu me dijo que el líder del Team Rocket lo asesinó ¡Tú mataste al Pikachu de Let the Surge! Honestamente no lo recuerdo Seguro fue algo insignificante Entonces en ese momento Me estabas probando Algo así El Team Rocket debe estar escondido en este edificio Jejeje Seguro piensas que hay enemigos escondidos en este edificio Bueno, estás seguro Red Aquí no hay nadie más que tú y yo Pero es una pena que no estés de mi lado Podría usar un entrenador como tú ¿Crees que podría ser tu aliado? No ¿Eh? ¿Ves esas Pokeball en el suelo? Escoge una y lucha Luego de eso Veremos si era lo suficientemente rápido Para enfrentar mi próximo ataque Ok, bueno Tenemos que enfrentarnos A uno de sus Pokémon Ajá, tiene a este Nidoki Uy Magmar Nidoki Ajá, Righorn Y bueno, este bicho Dependiendo de quién elegimos Elegí... ¿Qué estoy diciendo? Esa es una nueva palabra Dependiendo de quién elegimos Eh... Bueno Van a afectar a nuestro equipo O sea, se van a paralizar Envenenar O dormir O congelar Y tal Creo que voy a poner aquí Ahora de primero Está en nivel 44 Y demonios Y me voy a enfrentar A este Righorn Vamos a ver qué tal nos va Eh... Mis Pokémon están paralizados Pues sí En fin Vamos a ver qué tal nos va Contra este Righorn Nivel 49 Ojo Demonios No, la parálisis Y ahora yo Bueno, vamos a ver qué tal nos va Alcocola Ay, no No lo mate Ese estúpido Qué crítico Pero qué... ¿Qué le pasa? ¿Por qué hace un crítico? Vamos, Guiara Dime que lo derrotas Sería genial Si lo derrotara de un golpe A un crítico Sí... Guiar hasta sus mejores momentos Y derrotamos al Raidon Perfecto Ok, ganamos experiencia y... Y ya está ¿Qué harás ahora, Red? Bueno, ahora hay que luchar contra este tipo Y... A ver... Tiene tres foques Uy... Todo mi equipo está paralizado Y lo detesto por eso Y bueno, aquí está Guiara Creo que voy a cambiar Mmm... ¿Pica puede ser? Uy... Pica... Veamos... Pica... A ver... ¿Qué puedes hacer tú? Ok, falso tortazo Interesante Thunderbolt ¿Qué es eso? No... Pica, no te mueras No, demonios La parálisis Dios... Que no sirve de nada Su habilidad Porque está paralizado Pica, no te mueras Vamos, Pica ¿En serio? Sigues paralizado ¿Cómo te vas a paralizar? Eres un Pokémon eléctrico ¿Qué te pasa, Pica? Ataca Dios... Me va a matar No, Pica Ataca Pica, dime que lo derrotas de un golpe Sería realmente genial No, demonios Sobrevivió El colmo sería que se volviera a... Paralizar Vamos, Pica Ahí está Atacamos Perfecto Y Vitre Dime que se muere Sí, se muere Perfecto, muy bien Y... Ok... Oh, Gol, bate En serio Voy a seguir complicada... Creo que tengo restaurar todo, creo Estoy rezando porque hay un restaurar todo aquí A ver, veamos Y... 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 Bueno, pues nada, Pika. Ahí está, perfecto. Ok, menos mal que no lo confundió. Estúpido Golbat, ya te voy a matar. Veamos a Thunderbolt. Vamos, Golbat, muérete. Y dime que sí, se muere de golpe. Sí, perfecto. Muy bien, Pika, lo derrotamos. Y ahora, ¿quién saca? Oh, Cloyster, ay, sigo con Pika, ¿qué tanto? Ahí está, ajá, nivel 45, pero me Pika ya va a subir el nivel también. Thunderbolt, y listo. Vamos, que se muera aquí, se muera, perfecto. Muy bien, Cloyster derrotado. Y Pika, sube el nivel. Muy bien, oh, quiere prender trueno. No, no me gusta trueno realmente, falla mucho, así que no. Ok, perfecto, listo, derrotamos a Yevani. Muy lento. No eres tan rápido. ¿Qué dices? Sí, ya derroté tres de tus Pokémon. Detrás de ti. ¡Arr! Me impresionas, Red. He estado usando Pokémon que no son de mi especialidad. Pero tú me estás obligando a ser a mis mejores luchadores. Has luchado con líderes de gimnasio que usan distintos tipos de Pokémon. El especialista en electricidad, el ETCRT. El experto en veneno, Koga. Y la especialista psíquica, Sabrina. Ahora te enfrentas a mí, el maestro de los Pokémon de tipo tierra. Cada lugar en el que luchaste estaba bajo mi control. Para ti no fueron más que coincidencias. Sin embargo, todas tus batallas fueron parte de mi gran plan. Los Pokémon que capturamos para nuestros experimentos fueron llevados a nuestro laboratorio en Ciudad Azulona. Los que fueron entrenados en Ciudad Safran. Después iban a Ciudad Carmín para que abordaran el SSN. Y de ahí eran transferidos a Isla Canela. Y finalmente llegaban a Ciudad Verde. El transporte debía ser por mar debido a que los buenos líderes de gimnasio no se estaban vigilando. Cuando llegaban a Ciudad Verde, eran sumergidos en un caldo de cultivo. En donde resurgían sus poderes más salvajes y primitivos. Aquí, en el Bosque Verde. ¿Este es el Bosque Verde? Eres el culpable de que Dragonar y Arbok actuarán así. Yo soy el único que puede detenerlo. Jejeje. No te saldrás con la tuya, Giovanni. Ah, bueno. Lo que pensé. Muy bien. En fin. Vamos rápidamente a usar objetos. Voy a usar más repelente porque sí. No quiero que aparezcan poques salvajes por ahí. Y veamos qué tenemos. Creo que tengo aquí. Yo vi. En alguna parte. Ajá. Vamos a curar las parálisis de Kiara. Ahí está. Muy bien. Y vamos a quitarle la parálisis a Puli también. Muy bien. Y por último, a Saur. Perfecto. Ya que el tipo es tipo tierra, pues esos van a ser clave. Y vamos a usar super poción ya que estamos en Kiara. Puede ser, ¿por qué no? Ahí está. Muy bien. Una más. Y listo. Bueno, ya está. Ahora sí está a tope. Perfecto. Bueno, veamos. Veamos. La cosa por aquí. No hay tiempo. Por acá. Veamos. ¿A dónde se metió Giovanni? ¿Por qué huyes, cobarde? ¿Dónde estás? Bueno, realmente no. No es que fue muy lejos. Está aquí. Jejeje. No has cambiado nada desde la última vez que te vi. No vas a ganar. Tú tienes todas las respuestas, ¿verdad? Bueno, ahora sí vamos a luchar contra Giovanni. Pero con su equipo completo. Veamos qué tal nos va. Tiene seis Poké. Es que es estúpido. Ok, Nido. Uy, cuidado. Se envenena a Kiara. Dios. No, que nos envenene Kiara. Vamos a usar aquí una Danza Dragón. Vamos, Kiara. Usa tus pasos de baile ahí. Para, ya sabes, subir tu ataque a la velocidad. Ok. No, demonios. Me sube el ataque, pero lo confunde, creo. El ataque especial. Kiara es por ataque físico, así que... Veamos. No, Kiara. No. No te llenas a ti mismo. Oh, demonios. ¿Por qué? No, no puede ser. Quiere manganar a mi equipo. Pero qué estúpido has tenido, Quink. Ajá. Se le fue la confusión. Muy bien. Aquacola. Vamos. Que se muera. Sí. Muy bien. Super eficaz. Y Kiara. Ganó experiencia. Perfecto. Nivel 45. Muy bien. Y me saca algún golem. Bueno, creo que sí va con Kiara. ¿Por qué no? Golem. Ajá. Agua cola. ¿Qué tanto? Esto lo derrota. Pero ¿por qué sí? Daño por cuatro. Dime que sí. Vamos. Y ya está. Perfecto. Sencillo. Y ahora va a sacar a... Uh, Ductrio. Sigo con Kiara. Lo malo es que... Me lanzó la... La cuestión esa que envenena si cambio. Entonces, no sé. Como que voy a derrotarlo con Kiara. Y ya está. ¿Qué tanto? A ver. Ok. Muy eficaz. Perfecto. Y ajá. Mucha experiencia para Kiara. Como siempre. Oh, Raidon. Bueno, Raidon... Podría cambiar a Saur. No, vamos a que ver a Saur no se pueden envenenar. Así que... Bueno, para que ya no se lleve toda la experiencia. Ah, desaparecieron. Sí, me encantó. Ok, perfecto. Muere, Raidon. Muere, Raidon. Muere. Muy bien. Es súper eficaz. Perfecto. Raidon derrotado. Y... Ahora vamos a caer a Nidoki. No, he seguido con Saur. Espero que no envenene otra vez. Bueno, lance las puas esas malenosas. Porque qué buen esto es. Vamos, Nidoki. Uh, no se muere, pero casi. Demonios. Odio ese ataque. No, confunde a mi Saur también. Qué estúpido. Ok, está confundido y susto. No, Saur, no... Oh, demonios. ¿Por qué me pasan estas cosas? Ok, le seguí subiendo el ataque especial, pero... No, lo confundé. A ver... Sí, se le fue la confusión. Bien, Saur. En este en tus mejores momentos, ya sabes cómo derrotaste al Nidoki. Me encantó. Y de paso le subió el ataque especial. Así que, perfecto. Ok, Saur nivel 46. Vamos a ver a quién sacó ahora. Creo que le queda a qué. Oh, Vidrel. En serio. No, porque... Ah, pero puedo que sí sacar al Axe. Está paralizado. A ver. Ah, no. La verdad es que ya no están las cosas que envenenan. Aparentemente. Cuidado. Cuidado. Y se paraliza al Axe. A ver. ¿Cuánto le quita esto? Seguramente un poquito al principio. Sí. Si logro atacar, quizás lo derrote. Pero... Como está paralizado, puede fallar. A ver. Ajá. Lo que tú quieras, Vidrel. Sí. Lax sigue atacando como un campeón. Me encanta. Sí. Yo sabía que lo derrotaba. Muy bien, Lax. Perfecto. Y bueno, listo. Eso era todo. Derrotamos a Giovanni. ¿Qué? Pues sí. Ataca a Eevee. ¡Err! Yo. No puedo creer que me derrotara una de mis propias armas. Bueno, en el manga. Realmente. Este red lo derrota con Pikachu. Porque ya saben que. No tiene lógica que Pikachu derrote a los Pokémon tipo. Tierra. Pero en fin. Y bueno. El Pikachu cargó trueno desde la Pokéball. Y este red tenía los guantes de L.T. Surge. Que absorben electricidad básicamente. Entonces Giovanni dice. Oh, fui derrotada por una de mis creaciones o algo así. Una de mis armas. En fin. No. Te derrotó el dolor que sentí del Pokémon con el que experimentaste. ¡Err! Bueno. Hmm. Red, eres un chico interesante. ¡Uy! Estos tipos. Señor Giovanni. Está bien. Venimos tan pronto como pudimos. Sí. Estaré bien. ¿Ese es el chico que destruyó nuestro equipo aquí en Canto? Sí. Es él. Me encargaré de él ahora mismo. No. No lo harás. Pero Giovanni. Jessie, James y Meowth. Tengo una misión para ustedes tres. Quiero que destruyan el Team Rocket del archipiélago naranja de las Islas Sete. ¿Qué? Eso significa. El Team Rocket se acabó. Tus deseos son órdenes. No. Pero qué cambio tan loco. ¿Y? ¿Dónde estoy? Su piel está intacta y su cabello no se ha caído. Él sigue con vida. ¿Qué clase de diagnóstico es ese? Y se va. ¿Estás bien? Sí. ¿No escuchaste a esa enfermera Joy? Mi cabello y mi piel están intactos. Te encontré cerca del Bosque Verde. Pensé que estabas herido. Así que te traje a ese otro Pokémon. El Bosque Verde. Espera. ¿Qué pasó con los Pokémon que estaban actuando de manera extraña? Las personas de por aquí finalmente harán algo al respecto. Se dirigen ahora mismo al Bosque Verde para calmar a las Pokémon de ahí. Oh, qué bueno. ¿Luchaste contra el líder del gimnasio de Ciudad Verde? ¡Demonios! No conseguí su medalla. Y eso importa. No necesitas las medallas para participar en la Liga Pokémon. Lo sé. Pero hay unas voces muy molestas en mi cabeza que me dicen. ¿Por qué no tienes la medalla del gimnasio de Ciudad Verde? Bueno, no importa. Iré a la Meseta Añil para formar parte de la Liga Pokémon ahora mismo. Deseame suerte. Ah, muy bien. Capital 29, Meseta Añil. Y bueno, chicos. Sí, tristemente. Nunca vamos a conseguir la medalla de... Bueno, es el otro de Ciudad Verde de Giovanni. Porque en el manga la red tampoco lo consigue. Así que, en fin. Bueno, chicos. Yo voy a recapitar hasta acá. Y en el próximo, pues... Creo que... Voy a hacer de una vez eso de cambiar a V por... Ah, bueno, no. Mentira, mentira. Ya sé lo que voy a hacer. Se supone que el Eevee de Red evoluciona en un... ¿Dónde está aquí? Evoluciona en un Espeon. Y así pierde la habilidad de... Ya saben, evolucionar a invapor a Jordan y Flyon y tal. Así que nada. Convértete en Espeon, pequeño Eevee. Antes de que vayas al PC. Y... Sí. Me encanta. Miren qué bello es. Amo a Espeon. Y bueno, sí. Ahí está. Qué lindo. Muy bien. Bien evolucionó a Espeon. Perfecto. Y bueno, vamos ahora sí a cambiar. Mover Pokémon. Veamos. Ajá, aquí está. Herodactyl. Por acá. Vamos a cambiarlo por Espeon. Eso es. Por cierto, vamos a ver rápidamente a... Mik... Ah, bueno, creo que ya lo habíamos visto, ¿no? Sí, sí, sí. Esto ya lo habíamos visto. Fue a nuestro equipo. Está bastante interesante él realmente. Pero bueno, chicos, sí. Voy a ver qué me estáis acá en el próximo. Pues vamos a ir a la meseta allí. ¡Qué emoción! Estamos terminando la saga de cantos. Y bueno, ya veremos qué tal nos va. Por cierto, creo que no cure, ¿verdad? Se me olvidó, ¿verdad? Sí, se me olvidó. Bueno, pero esto digo. Vale, qué me estáis acá en el próximo. Pues vamos para allá. Y ya veremos qué tal nos va. Antes, pedirme que agradezcas a mis patrocinadores. Y recuerden que si alguno de ustedes quiere ser patrocinador del canal. Y si no lo crees de este video, pueden apoyarme en Patreon. Dejaré el link en la descripción. Si te gustó este video, dale like. Suscríbete, comenta si no puedes comentar de qué manera. Podemos hablar de cualquier forma. Muchas gracias por verme. Y sin más nada que decir, nos veremos la próxima vez. Por ahora me despido. Adiós. 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 Adiós.